De que habíamos armado un equipo muy bueno con Carayá y veíamos muy buenos jugadores pero todavía no estamos acostumbrados a jugar juntos y además esto recién empieza, nos queda mucho por mejorar y nada, hay que meterle pato Resultado inesperado Y sí, nos dieron bastante paliza ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el desencuentro? Y en el primer tiempo, salimos sin tanta actitud salieron más confiados los veía más grandes, capaz que algunos agarraron miedo en los tacles, fallamos en los tacles pero vamos a tratar de corregir eso Bueno, hay que darle ahora más que nunca, ¿no? Sí, así es, a venir todos los entrenamientos y quiero dar un mensaje que se sumen más chicos para entrenar Tenemos una familia muy linda acá Ahora vamos al tercer tiempo a compartir ¿Equipo corto? Sí No, somos acá en Iguazú 15 jugadores 13 No, hay partidos que no completamos y tenemos que viajar Hacemos viajes muy lindos para poder compartir con otros equipos de la provincia y estaría bueno que vengan más chicos a probar el rugby porque es un deporte muy lindo La verdad fue un partido duro como no esperábamos estábamos en su casa así que la verdad no lo esperamos mucho muy duro, la verdad muy buen partido físico, todo La diferencia la marcaron en el primer tiempo Sí y después ellos en el segundo vinieron con todo la verdad muy fuerte en el contacto todo pero supimos cómo defenderla cómo salir a presionar todo así que la verdad muy contento con el resultado Santiago Emprín el capitán del equipo de Lomas un gusto a ver algo más, dale Y la verdad saludo a todos Posadas estamos representando el club Lomas así que muchas gracias Ahí está Santiago Emprín capitán del equipo de Lomas de la ciudad de Posadas